A ver, yo tenía 20 años, era simpatizante del MIR de Chile y me detuvieron en Alcántara con Vaticano el día 12 de diciembre de 1974. Bueno, este lugar lo denominaban también, aparte de Venda Sexy, la discoteca, precisamente porque ellos colocaban música desde la mañana temprano hasta la tarde para tapar los gritos y los ruidos que se producían por la cultura. O sea, te podría decir que esos fueron los días en los cuales yo he experimentado el mayor terror y pánico de mi vida. Venda Sexy, la casa de tortura, fue vendida a una inmobiliaria y el Estado dice que no tenía información. Venden un centro de tortura, un sitio de memoria, igual como venden una lechuga. Eso no es más que producto de las políticas de negacionismo, de olvido y de impunidad que se han transmitido y que han sido la lógica y la tónica de todos los gobiernos, decimos todos los gobiernos después del año 90. Al momento en que se invisibilizan los lugares de memoria, se pierden, se deterioran, se transforman, también hay un mensaje por parte del Estado. Es decir, no sirve de nada reconocer públicamente los delitos de lesa humanidad si luego el mensaje que estoy dando a nivel práctico es de olvidar, de desvalorizar esta infraestructura, estos espacios y por lo tanto también se da el mensaje que las historias que ocurrieron en estos espacios tampoco tienen valor para el Estado. Entonces eso sigue y sigue sumando y contribuyendo a lo que distintos investigadores han llamado la cultura del silencio en Chile, que tiene efectos concretos en que los espacios donde ocurrió la tortura se pierden a nivel físico, a nivel material, pero tiene efectos también que trascienden eso, que tiene que ver con el efecto en las personas, que se llevarían el mensaje erróneo de que sus testimonios no tienen el valor que en verdad tienen y que se posibilita el hecho de que no hablen, de que sigan callando en el fondo. Y eso, como en el caso de los establecimientos físicos de los espacios, no termina con la demolición del espacio, sino que se ha comprobado que tiene efectos transgeneracionales. Es decir, los hijos, hijas, los nietos y nietas de sobrevivientes de estos espacios de afectados se ven también profundamente afectados. Bueno, esta casa hoy día se ha vendido por tercera vez, porque esta casa originalmente era una familia, la que vivió históricamente aquí. Esta familia se va al exilio y arriandan esta casa sin saberlo, por supuesto, a Ladina. Y esta casa permanece en manos de Ladina hasta el año 81, cuando devuelven la casa y se arrienda sucesivamente a algunas personas. Vuelve la dueña, la vuelve a arrendar. Aquí hubo un jardín infantil, aunque parezca de verdad espeluznante. Aquí hubo un jardín infantil y después es vendida a la sociedad Centauro Limitada, que es la sociedad a la cual el Estado chileno le ofrece comprar la casa para recuperarla. Es el Estado el que tiene la prioridad para la compra de un monumento nacional, si así el particular lo necesitara, ¿cierto? Los particulares tienen, por supuesto, pleno derecho de vender, de arrendar un monumento nacional, en el caso de que sea un inmueble o un sitio, ¿cierto? Pero es el Estado el que tiene la primera opción de compra. En el caso de Venda Sexy, el Consejo de Monumentos Nacionales no tuvo la información de este proceso de venta. Sin embargo, está el antecedente que en el año 2016 el Ministerio de Bienes Nacionales contactó al propietario para generar un proceso de compra del bien, pero este proceso de compra no llegó a resultados, ¿cierto? No se logró. Por tanto, hay un antecedente anterior en relación a este proceso de venta. En el 2017 le ofrecen 380 millones. Este señor no acepta esa proposición, que ya era realmente especulativa, ¿sí? Porque esta casa no vale, no tiene ese valor, es decir, aquí no estamos en Las Condes, ¿sí? Y posteriormente, este año, en abril, a fines de abril, esta sociedad, Centauro, se la vende a una sociedad de inversión y rentista inmobiliario, Ariaje. Nosotros, como Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, en virtud de este escenario, estamos oficiando en este minuto al Ministerio de Bienes Nacionales para tener toda esa información, todo ese proceso, qué sucedió ahí, por qué no se consiguió la compra y qué sucedió después. Entonces, para nosotros tener toda la información y poder llevarla, entonces, a la sesión plenaria del Consejo de Monumentos Nacionales. Las relaciones económicas o las transacciones económicas que se llevan a cabo mientras se apeguen a la ley, está bien, no hay atención del Estado. Es más que nada un árbitro en ese aspecto. Yo creo que ahí tiene que haber un componente ético que vaya un poco más allá de solamente ver si la transacción de un privado que le vende una casa a una inmobiliaria está bien porque se apega a la ley, sino que tiene que haber un componente ético que permita al Estado involucrarse, garantizar, facilitar las condiciones para que las comunidades locales que le entregan significado a estos espacios puedan recuperarlo, puedan implementar en ellos sitios de memoria que, de nuevo, son sitios de memoria que se enfocan también para la comunidad y que permiten generar a la larga ciudadanos, sujetos, con capacidad reflexiva ya que el espacio de memoria va devolviendo. La regla es que muchos espacios no son recuperados, hoy en día son farmacias, son centros comerciales, han desaparecido en la numeración de la calle y eso tiene múltiples efectos. Remitiendo a lo que dije anteriormente, el primer efecto es que si hubo colectivos que se organizaron por la recuperación del espacio y luego este espacio se pierde, es decir, se ignora en el fondo esta demanda, hay una minimización de estas personas como sujetos políticos, hay un truncamiento en el reconocimiento también de las vivencias que sucedieron acá en estos espacios. Entonces no sirve de nada que yo tenga atención de salud en un programa especial, si el espacio donde la persona fue torturada hoy en día no existe, hoy en día es una farmacia, hoy en día es un centro comercial y además los torturadores, los criminales que estuvieron en esos espacios, hoy en día disfrutan de la libertad y de no, que sus actos no tuviesen consecuencias. Entonces hay una falta ahí en el reconocimiento estatal de estas personas. Nosotros reconocemos que hay una falla en cuanto la prioridad de compra no se logró por parte del Estado, ¿cierto? Aquí la prioridad de compra era parte del Estado y nosotros como Consejo de Monumentos Nacionales no tuvimos la información en el minuto adecuado. Yo creo que una ley vigorosa que sirviera para algo sería una ley que hubiese adquirido esta casa en el año 90, o sea, inmediatamente en ese minuto. Una ley vigorosa sería una ley que tuviera efectivamente la capacidad, por ejemplo, de fiscalizar que no se modifiquen los sitios de memoria, porque en estos sitios hay pruebas materiales, o sea, estos sitios también tienen una función, que es construir verdad. Los espacios de memoria son sitios que son construidos o implementados desde la ciudadanía y para la ciudadanía y eso tiene un valor muy, muy, muy profundo en ese ámbito de democratizar la ciudad y también de garantizar el derecho que tenemos y que tienen todas las personas a la memoria, desde el punto de vista efectivo, ahí el espacio público juega un rol fundamental. Cálido, cálido humanamente, queremos que sea un bien para la comunidad y para las mujeres.